La excandidata a la presidencia de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, anunció que presentará impugnaciones debido al actuar del Estado mexicano al impulsar la candidatura Claudia Sheinbaum, quien será la próxima presidenta de México. Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado, dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos, escribió Galvez en su cuenta de ex. Galvez adelantó que presentará las impugnaciones que prueben que tanto el gobierno federal como el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, influyeron en la elección que se llevó a cabo este domingo 2 de junio. Hoy más que nunca debemos defender nuestra democracia y nuestra república. Los contrapesos y la división de poderes siguen en riesgo, enfatizó. Galvez aseguró que si bien aceptó los resultados entregados por el Instituto Nacional Electoral, debido a que es una demócrata que cree en las instituciones, es necesario analizar lo que ocurrió durante el proceso electoral que concluyó este domingo 2 de junio.